El colegio de Sonora presenta Conocer para entender es importante, pero no basta. Más importante es conocer para entender, pero también proponer alternativas de solución. La desigualdad social, la pobreza, la marginación, la migración e incluso la corrupción que nos atañe a todos, es importante unas nuevas miradas, unos nuevos acercamientos conceptuales que entiendan cómo estas nuevas realidades trascienden más allá de los lentes teóricos que miramos hoy a la sociedad. En segundo lugar, es importante también incorporar las nuevas tecnologías informáticas. Además, y es muy importante, recomendar a los tomadores y hacedores de las políticas públicas enfatizar las capacidades comunitarias, el capital social. De este modo, es importante la participación de todas y de todas, pero también la incorporación de la academia, de las disciplinas científicas y particularmente de las ciencias sociales. El Colegio de Sonora Presentó ¡Gracias! 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 Gracias.